Pedrito, usted que está de arriba en audio, ¿cómo suena? A ver cómo baila y baja un poquitico de peso, ¿cómo equilibra? Permiso, me di de cuenta que no era postizo, pestañas puntizas, ojos postizos, uñas postizas, cabello postizo y le llamaba Chichorizo Lo malo fue que yo lo besé, el hijo grande fue que yo lo besé, pensaba bueno pero yo lo besé, y era un hombre pero yo lo besé Este cuento aquí no ha terminado, por esa güila mira yo esté robado, yo hice lío que en la calle han quedado, y Chichorizo de mí está enamorado Lo malo fue que yo lo besé, el hijo grande fue que yo lo besé, pensaba bueno pero yo lo besé, y era un hombre pero yo lo besé Estos son, sí señor, aquí están los brujos del sabor